Mi amado descendió Se quedó conmigo para siempre No importando lo que soy Me abrazó y se temió en su habitación Él está aquí, mi amado Él está aquí, nunca lo dejaré Él está aquí, mi amado Él está aquí, nunca lo dejaré Dios está aquí Su dulce presencia está aquí Dios está aquí Su dulce presencia está aquí Mi salvador, mi gran amor Mi padre, mi único rey Mi amado descendió Se quedó conmigo para siempre No importando lo que soy Me abrazó y se temió en su habitación Él está aquí, mi amado Él está aquí, nunca lo dejaré Él está aquí, mi amado Él está aquí, nunca lo dejaré Dios está aquí Él está aquí, su dulce presencia Él está aquí, mi salvador Mi salvador, mi gran amor Mi padre, mi único rey Mi salvador, mi gran amor Mi padre, mi único rey Él está aquí, nunca lo dejaré 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 Él está aquí, nunca lo dejaré